¡Suscríbete! Como podemos ver, los integrantes son Marco de Ender ¡Lol! ¡Qué verga! Marco de Ender, Superagente Michiano IgaZP, Kevinplay Y muchas más personas que no están en este momento Pero bueno chicos Pues nada, espero que les vaya a gustar la serie Por favor, dejen su like, dejen en los comentarios Si quieren entrar en la próxima temporada Y que pues sigan también en Twitter A la verga Sigan también en Twitter A la serie del que es arroba pittagram Y pues nada, ya es hora de empezar Y toda la vuelta Yo llegué un poquito tarde por eso Yo estaba en la iron, pero huevo Nada Cyrus Vale ya wey, ya ¿Qué? ¿Dónde me metes? Espérame Nos vamos entonces Por... pues Colguemos la llamada ¿No? Hey Sirius Sirius se fue la llamada No es soportando martirios Martirios No es soportando martirios ¿Qué? Hey, cortemos llamada entonces ¿no? Ah, sí Veo la espada Ah, sí De que voy a colocar a ese Bryan Ahí de fondo Para que lo escuchen Bryan ¿Oye? Usted está apareciendo Como sonido principal En mi video de Pitolan Primer capítulo Salude Oye Voy a tratar Voy a tratar A ver Se supone que ya cogí logros O no hay logros No sé Voy a tratar de Bajar súper Le comparto pantalla Para que vaya bien Listo Contabilíceme porfa El tiempo Tengo aire buena ¿Cómo? No sé ¿Cuántos minutos? 15 minutos Hágale Si hago de pronto un corte o algo Lo voy a colocar en edición No voy a hablar mucho Porque pues Se me adelantan estos Pitos Y no No puedo dejar que se me adelanten Aunque Ya habían empezado Por lo que vieron A 3 full iron Entonces Eso es un poquito malito Pero Yo tengo una grieta por allí Ayer que estaba explorando el mundo Entonces voy a tratar ¿Cómo? Una rabina Si está Voy a tratar de ir rápido A la grieta que está por allí A ver Está por allí Lola Algo explotó ahí Si Si Esas partículas Que mierda A ver Si es que si me acuerdo bien Por donde es Es por allí Lo golpeó Por acá Ya Mierda No Ahí ya está protegido Este Ojalá todavía esté La grieta De hecho Pues Eh Eh Virgen Sin explorar A ver Se supone que es por aquí No Se me per... A ver F3 Estoy bien... Ay lol Es que me falta No ¿Cuál me falta? A ver Era en menos 600 creo No 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 Ya ni puedo correr Que mierda Mira No Todas las corde... No Tengo la... No Una No 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 creí que iba a ser yo por aquí si es eso no, pues que como se me va a perder así de buena a ver, se supone que es por aquí no, pero que hay un zombie la mierda todo y vos sabes como proteger necesito saber como proteger me voy a morir de hambre primer capítulo muriéndome de hambre ahí viene un zombie no, pero esqueleto no necesito zombies, pero no, no un creeper tampoco a la mierda y no puedo correr no, corre corre no, mierda aquí está yo oh, fue el esqueleto ay, venga yo creo que es por aquí no a la mierda todo me va a tocar correr malditos esqueletos de mierda no creepers no, me va a tocar hacer mina ay, 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 se me vinieron se me vinieron se me vinieron lol un huequito aquí me sirve que, 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 que eh, lol si lo colocaron en difícil si es si ya tiene uno de izquierda al fin le gustó una combustible no igual tocaba no pero encontré un huequito aquí para minar jajaja ya mataron a marco jajaja 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 pero, no, no mía sino del servidor esto de me abren las cosas como de, de lag no, no, lag mía no del servidor a ver, vamos atrás no, mierda sabía que iba a pasar eso ey, acá ve no era un mugrecito en mi pantalla que, lol jajajaja jajajaja en serio ya empezaron a matar que asesinos Tengo que hacer antorchitas para que no me aparezcan mobs por aquí No voy a morir Ah, igual necesito carne para poder sobrevivir Entonces necesito dejar un espacio oscuro para coger carne Es lo más recomendado en una mina No, si no se lleva comida se mata a zombies No No, no tengo El vacío de inventario A ver, lol No, es que buena mi grieta Ahí tenía ya full hierro Bien, ma hierro No, no Ouch No, pero encontré algo, pues una más profunda Qué bien No Vamos a ver si me hago rápido el full hierro para poder encontrar Diamante Alguien hizo pan Alguien hizo pan Uy, pero es que esta oscuridad no me deja ver bien los bloques Lol Gracias murciélago por quitar el buque de iluminación Más hierro Más hierro Ahorita que tenga todo el hierro me hago el Lol, ¿qué pasó ahí? A ver, vamos a... Tengo 11 de hierro Para full necesito 26 pues contando la espada Entonces necesito hacer... Ah, pero sabes que voy a ir primero al Nether antes de conseguir diamantes Lo del Hacker ¿Cuál Hacker? Es que voy a ir primero al Nether antes de conseguir diamantes para que no vean el logro de que fui al Nether Es una buena estrategia Yo creo que ya voy full hierro A ver Con esto, esto y este último debería ir full hierro A ver, vamos a buscar... Una mesa de crafteo aquí El horno... Crea un horno privado Lol Es un horno privado Nadie puede... Ay, se me cayó el celular No más A ver A ver Le valió hasta usted ¿Cómo? Le valió hasta usted el celular Sí, César Le valió más el celular que usted ¿Qué iba a hacer? Ah, iba a hacer el portal al Nether Necesitaba un... Ay, pero no me hice full hierro Me falta... Paseme el... Casco Eh... La bota Pero... Veámoslo por el lado... Bueno, estoy en la capa 15 Vamos a ir primero por... A ver Ay, bien Ya no necesito... Encontrar... Eh... Ya no necesito... Gastar madera Me voy a ir para el charco Ay... Mañana me voy para el charco Es que le ganso ¿Dónde? Para el charco What? No... eso... Uy, también esta la va a parar, si, a ver, yo podría colocar, si en la capa 16 en este momento, pero si hago esto, más hago aquí, necesito, ay ven maguero, que bien. Ah, no era hierro, pero de ojos más malos, e invítame un par de ojos que necesito, a ver, ocho de hierro, me voy a captear el peto, y para aquí. Necesito es encontrar un charco de lava rápido, a ver, aquí, y empiezo a minar. Nuevo video, ya está subido. ¿Sí? Sí. Ahorita le doy like. A ver. Necesito encontrar rápido un charco de lava para hacer el portal al Nether. Pues, si es que sí hay Nether, donde no haya Nether, me cago en cindir. Bien, encontré un charco de lava, y encontré más hierro, y encontré más agua, y si no la tapo, me voy a caer a la lava. Eso ahí. Y encontré lápiz. No, y un zombie. Hola, hola, hola. Bien, carne de zombie. Lo más delicioso de esta vida. Uy, no me, no, ey, no me dio hambre por, por la carne de zombie. Qué beneficio. Y ya encontré la pila azul. Y más hierro. Va a ser el portal al Nether aquí. ¿Sí hay o no hay? ¿Qué? Al Nether. No sé, espere que apenas lo estoy haciendo. Pero, se me rompió el pico, necesito más. Eh, aquí voy por el horno. Otro pico. Pa' picar. Un pico pa' picar. No, Brian. Un pico pa' picar. A ver, ¿cuánto, cuánto es que es de altura? Tres, tres, ¿cierto? Pues, pero tres de espacio en el que uno cabe. No. No, son tres. A ver, uno aquí, espere que era. Aquí, dos, tres. Entonces, se puede quitar este de aquí. Quito estos dos. Quito esto. Quito este de aquí. Coloco. Si se quitara, sería perfecto. Coloco el agua. Coloco bloque. Coloco aquí. Y cuando se actualice el agua, quito esto. Y esto. A ver, entonces, se supone que, al hacer así, uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No. No. Un, que, ay, qué susto, parce. Maldito creeper. Menos mal, lo dejé cerrado. Ay. 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 Si no tuvieras ahí cerrado, se me hubiera estallado el creeper en la cara. A ver, lo tapo aquí más. Para que no me asusten. Ay. Ay. Yo creí que me estallara en la cara cuando oí ese creeper. Ay. Qué susto. A ver. Aquí. Ah. Que sí. Aquí. Y me falta uno que es aquí. Listo. Ya hice el portal. Vamos a encenderlo. Y a ver si sí funciona. A ver. Eh, logro desbloqueado. Benchmarking. Benchmarking. Usted sabe qué es eso. Necesito antorcha. Antorcha, antorcha. 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 Eh. Y es que horno dos desregistrado. A ver. Vamos a prender el portal al nether y a ver si sí funciona. Entonces. Coloco. Por aquí. El horno. Ahora vamos a hacer cuatro antorchitas. Que necesito. Aquí. Aquí. Y ahorita busco diamantes. Oro. Encontré oro, parso. Y más oro. Y mucho oro. Listo. Coloquemos la mesa de crafteo. Y hagamos. No sé para qué hice palos. Pero bueno. Yo no. Ay. Eso no era. Era esto. Candela lista. Y aquí terminó. Portal al nether. Ok. Listo. A ver. Pero yo me iba a ver si sí hay nether. No, no. Sí, sí hay nether. Yo tengo portal al nether. Tengo portal al nether. Y ya tengo glowstone. ¿Cómo? Por eso ya fueron todos los otros. Ay, no. Haga este. Ellos están concentrados. ¿Cómo? ¿No han ido? No. Yo soy el primero en ir al nether. Pues felicítenme. Acaba de empezar. Ellos ya full iron. Yo acabo de empezar. Y ya tengo nether. Mierda, mierda. Mierda, mierda. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver. Voy a hacerme el full iron. ¿Cierto? Full iron. Rasco. Botas. Y me sobró uno. Vamos a empezar bajando. Ey, ¿eso qué? Oye. A ver si le gano. Es como el duelo. No, a ver, a ver. No, a ver, a ver.